Queremos comentar, hacer llegar la noticia de que a través de la aplicación de YPF, que bueno, ahora les vamos a dar más información, a través de la aplicación siempre hay descuentos para pagos de las cargas de combustible y ahora YPF suma un beneficio al personal de salud. Siempre está ronda un 10% y ahora se le adiciona un 5% adicional para el personal de salud. ¿Cómo debe hacer la gente para bajarse la app? ¿Qué es lo que por allí algunos están amigados con la tecnología y otros les cuesta un poco más? Bien, no es muy difícil, se descarga la aplicación, el celular, por la aplicación de Play Store o unos iPhone me parece que se llaman Store, algo de App Store y bueno, descargan la aplicación de App YPF y automáticamente ya tienen la aplicación para poder utilizarla acá en la estación, se utiliza escaneando un código QR. En el mismo teléfono mostramos cuando terminamos de efectuar la carga el código QR. Exactamente, escaneamos el código QR y debemos asociar a esa aplicación una tarjeta de débito de crédito, cualquiera sea el caso, para poder hacer el pago y automáticamente, claro, automáticamente tenés el descuento. Bien, si lo hacemos con la tarjeta de débito se descuenta inmediatamente y si lo hacemos con tarjeta de crédito ¿también no hay ningún recargo en esto? No, para nada, en absoluto, nada más que bueno, el pago lo tienen después con el resumen de la tarjeta de crédito correspondiente. Bien. Lo principal, bueno, para tener el descuento para el personal de salud, ese 5% adicional, es necesario que se logueen en una página que es personaldesalud.ipf.com personaldesalud.ipf.com, ahí pide los datos y para validar de que son personal de salud lo tienen que completar con un documento que acredite la matrícula. De esa manera ya queda registrado para tener el beneficio. En cualquier estación IPF, obviamente, pagando con la aplicación a través del código QR, tienen ese beneficio hasta el 31 de mayo. Personal de salud, 15%, para el resto de los usuarios, un 10% todos los días de semana. Estamos hablando, para el personal de salud, a un promedio de 60 pesos el litro de combustible, pagan 10 pesos menos. Exactamente, sí, sí, es un importante descuento. Cualquier persona de la comunidad tiene un 10% de descuento, pero personal de salud un 15%, que suma un poco más. Aparte de eso, IPF, con Serviclub, largó la promoción durante todos los días, hasta fines de junio, hacer el descuento, el canje de puntos, por un descuento de X cantidad de pesos. Muy bien. Aprovechemos la oportunidad para hablar acerca de las medidas de seguridad que han implementado. Vemos, obviamente, desde el primer día que los chicos en la playa están con las viseras, con los protectores. ¿Qué otros mecanismos se han tomado también? Sí, desde el minuto uno de empezar a cuidarnos por medida de prevención, implementamos las máscaras, lo cual, bueno, después también tuvimos más respaldo de parte de cámaras que nos vinculan, obviamente, a esta actividad, con más materiales de prevención, justamente con más máscaras también. Bueno, la utilización de guantes, que ya es una medida de seguridad, ya por siempre de ellos, y también siempre lo complementamos con unos barbijos, que, bueno, también una de las chicas de acá de playa, que cose, los ha personalizado con el loguito de IPF, que han tenido muy buena repercusión. Bueno, también, bueno, les pedimos a todos los clientes, obviamente, que utilicen el tapabocas, fundamental en esta época, el compromiso de todos, vamos a salir adelante de toda esta situación, obviamente. La idea no solamente es cuidar al personal, sino, obviamente, que la gente que venga también se sienta protegida. Exactamente, que estén todos y que cumplan con las normativas y con los protocolos que estamos brindando, que en realidad es para el cuidado de todos. También agrego que pedimos que, por favor, no se bajen de los vehículos y que los chicos de los vendedores de playa se acercan para no tener tanto contacto. Bueno, nos va a agarrar el gustito y nos vamos a quedar en el auto cuando pase todo esto. Mariana, ¿ha disminuido la venta de combustible en este tiempo? Y sí, un poco bajó, lógico, como todos. La economía está muy afectada por toda esta situación, pero poniendo lo mejor de cada uno y sobrellevando todo esto, que, bueno, va a llevar unos meses, pero si Dios quiere, vamos a volver pronto a la normalidad. Volviendo al tema anterior, quería, bueno, volver a resaltar lo de la app, que como medida de seguridad también es muy importante, ya que no existe prácticamente contacto ni con tarjetas ni con papeles para firmar. Es muy mínimo lo que se vincula con el traspaso de una mano a otra. Así que, bueno, como que toda esta situación nos va a traer muchos cambios, los cuales es importante que los usemos, obviamente, para bien.